Música De acuerdo, 7. 4, 1, on top of. 4, 1, on top, 7. 5, 5, 6, 5, 5, 6. 5, 6, 5, 6. Resolto Hola Yuta 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 Bueno tenemos 05 derecha tenemos un muro alto 150 y 68 La derecha 05 05 Vene Retorno Yuta y concentrado Bueno hay nadie ahí en el counter este es un segundo ¿Qué pasa? Forma Felicen, Flex, Benítez, Camel Take off, por ejemplo, naturalmente Vianca 073, cruza de pista 05 izquierda vía Bravo 2, marca afuera de pista 05 derecha Cruza 05 izquierda vía Bravo 2, mantiene afuera de pista 05 derecha, Vianca 073 Clear right side Right side, superior Activa Güero, Vianca, 1 ya volada y puesta 05 ERP 820, piso 05 EREVS, 336, continuamos la aproximación Fideя, estamos acolando a la izquierda Baila, a la izquierda a la izquierda, volada y puesta 05 Contribuos, ya volada y puesta Toco elo, ya volada y puesta Toco elo, 099, piso 05 derecha, en el pascada, proviso 4 Ok, 036, respiro, encarga a la izquierda, costar a la 1099 0523, pista 05 izquierda, avión 360 grados 10, no autorizo despegar, contacto de salida con 0515, hasta luego 0525 izquierda, avión 0735, ahí está, arreglo a posición y mantengo 0523, ahí está, arreglo a posición y mantengo 460, si, si, no es 0524, 1% y mantengo la posición y mantengo la posición y mantengo la posición y mantengo la posición Biblia, 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 Biblia ungefähración de los medios y también Biblia Biblia, Biblia, Biblia Dico, Fremway, Ciro, Right 05, confirmado, no flip me, check, time cube, paris, digas, venimos el lector, paris, clurits, informe de un check list, avalanche, avalanche, 07, 3, 5, 05, derecha, 2, 3, 4, 0, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3. Gustavo, traje, v Grace, vила, dj. Checkout contrainkáteris, Checkout Más de 100т ¿Viste? 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 en el lado en el lado ya tengo buena clara, podría entrar a O, 0730 en el híbrido de tránsito habría que entrar a O, perfecto, nada más que me había tirado en el tránsito me había tirado en el tránsito habría que entrar a O, 0730 en el híbrido de tránsito la clau el tránsito la clau ahí chicos right settle la clau vale 1 is ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!